...imágenes de la Madera Campeón La imagen es registrada por Alberto Míguez el sábado en Cancha de la Milera Hoy le vamos a meter un poquito en lo que es las imágenes, ¿no? Ahí está, a ver... ¡Dale Campeón, dale Campeón! No, 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 no ¿Estamos con el técnico del equipo campeón? No, no, estoy maldita Comentando un poco a qué se debe este triunfo, este campeonato Y este campeonato, mirá, es a la gana y ya le entusiasmó que pusimos todos los chamos en el barrio Porque la mayoría son de base Muy bien, se han reforzado bien para este campeonato Ya habían hecho un buen campeonato en lo que es la temporada pasada Pero con este han decidido salir campeón, ¿no? Sí, mirá, vino el Nero Ramona, el Pontón, los hermanos Jara, que conocen todos Y con eso nos dieron un envío grande y bueno, logramos el objetivo, ¿no? Que era salir campeón Bueno, también han incorporado una banda, ¿no? La hinchada, los chicos No, los chicos, los chicos nos acompañaron desde el primer momento Mirá, hace tres años que hicimos el equipo Ellos siempre han estado Capaz que la buena y la mala nos acompañaron Hoy se nota más porque están más entusiasmados Y trajeron los bombos, los redoblantes Pero siempre han estado Muy bien, si tendría que definir algún equipo que haya sido difícil en esta temporada ¿Cuál sería el equipo del rival que le ha costado un poco ganarle? La Mendieta La Mendieta La Mendieta fue un equipo que me contaron Porque no lo conozco los chabones que tienen chabones que juegan en la liga regional Y jugaban bien, yo lo vi jugaban todos bien Sabían lo que tenían que hacer cada uno Y ese día lo ganamos con los huevos que teníamos Por eso lo ganamos el partido ¿Y a quién le dedicamos este campeonato? Y a un amigo que ya no está Julio Vilte Y a otro amigo, Palacio El Nero Palacio Que hicimos este equipo por el nombre de ellos Y a los muchachos, linchados, que nos acompañan La familia, que nos aguanta todo Esta es la tercera vez que salgo campeón Muy bien, este es un importante campeonato Un campeonato muy difícil, ¿no? Muy difícil, muy competitivo Un buen equipo Nos costó para llegar a esto Pero con sacrificio y humedad, ¿viste? Uno llega a lo que uno apita llegar Que era ganar el campeonato Lo que se ve mucho en el Facebook Que son uno de los equipos que tienen la página digital Es que son muy unidos Hay una gran unidad Sí, lo que pasa es que este equipo Se formó tanto como yo Con padre Ramona, Miquilo Los hermanos Jara El pontón Veníamos de otro equipo Venimos a sumar el equipo del barrio Porque somos todos amigos Hicimos juntarse todos amigos La juventud, aparte somos de chicos Ya veníamos jugando Y bueno, ahora en veteranos Nos llegamos gracias al amigo Pedro Velasque Que es el DT del equipo Nos llegó a juntar todos Y se armó este hermoso grupo Que gracias a Dios Hoy se nos dio salir campeón Muy bien Es lo que queríamos ¿A quién le dedicamos este importante campeonato? Y este campeonato Lo dedico a todos mis amigos A los muchachos A la hinchada Los tiburones A los muchachos A la hinchada de Santa Rosa Que nos acompaña todos los sábados Y a mi familia A mi señora A mi bebé Que viene ahora en camino ¿Ya tiene nombre o no? Si es Enena Bueno, soy panchica Si es varón Y si es varón Bueno, Thiago creo Y bueno Ya el último partido Lo veníamos peleando Todo un campeonato Ya sea este El anual El anterior El veranigo También campeones invictos Y este año También campeones invictos El anual En la cual Le dimos posibilidad a todos Muchachos Se nos sumó Un lindo equipo Los hermanos Jara Miquilo Guerrero Y manteníamos lo mismo Desde siempre Vos mismo nos viste Como es atlético La madera Se nos dio Y bueno Contento Más allá Bueno del gol Que si no me hacen ese gol No soy Barney Es la parte de la cábala Dice el equipo ¿No? Si Y yo quería entrar Y el referí No porque dice Que le hice un gesto Obsceno Y no me dejaba entrar Y cuando me dice Entra Yo dije No No voy a entrar Cuando vos quieras Pero bueno Pero feliz y contento Y gracias Y felicitar también A los demás equipos A Nueve Julio Que hizo un buen partido A la Chiral también A todos los equipos Muy bien Según me comentan los chagos Que sos el más divertido del grupo Como yo siempre le he dicho Y por ahí vos tenés Tu compañero Tu colega Fabián Camacho Que siempre A ver si él está con nosotros Y también agradecerle Por el apoyo Uno viene a la cancha A divertirse Siempre dije Yo vengo a divertirme Juegue bien Juegue mal Me vengo a divertir Y eso es lo mío Divertirme Que los muchachos Los pasen bien Tener aparte Ya sea la derrota El triunfo Tener un cachito De alegría Algunos le gustan Otros no Pero yo soy feliz Acá tengo también Cuñado de familia Bueno Me habló Mi señorita Don Rodrigo Para reforzar El equipo menor El que hicimos Nosotros reforzamos bien Y después El campeonato Anduviste bien En las redes Anduviste marcando Muchos goles Fuiste muy importante Para el equipo Si Bueno Salí un tributo Para el equipo Pero bueno Se me parece Que el empleador A la Chirafa Si Si Así es Pero te digo Vos sumaste muchos goles Para que esto Seguiera posible Este campeonato Si Pero bueno Muchas gracias A mis compañeros Si No fuese Que la Ramona Están ahí arriba Fue bien Solamente Yo hago El interpazo A la Rey Muy bien ¿Cuál es el próximo objetivo Ahora personal Y a nivel de equipo No? Bueno Este Y Pelea para La segunda ronda Y bueno Y a ver si Podemos ir A provincial Bueno Bueno Si Muy bien ¿A quién le dedicamos Este importante campeonato? ¿Es el primer campeonato En tu En tu Trofeo personal? No 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 Ya había Ya Había ganado Ya cuando estaba Cuando estaba Ya En Esperanza Después Para 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 La A También Para el título Bueno Y este Se lucha A mis 43 años Muy bien ¿A quién se lo dedicamos? Si A mis chiquitas Acá atrás A José Miguel A Joaquín Y A mi subrino Y a Rodrigo A mi familia A mi señora Y bueno A mis compañeros A mi A mi A mi A mi A mi Gracias por ver el video